Bueno Ángel, muchas gracias por este rato, obviamente que nosotros en la política online seguimos la cobertura de todo lo que es la elección en Colombia, y bueno, la verdad que ahora el tema del momento es la disrupción de Hernández, de Rodolfo Hernández, ¿cómo lo definiría a Rodolfo Hernández y por qué cree que llegó a esta instancia cuando hace un par de meses, por ahí, o semanas, nadie lo tenía en los planes? Pues Rodolfo es un personaje atípico en la política colombiana, realmente en la política nacional se comporta como un outsider, o sea, aparece como un outsider, totalmente fuera del mapa del escenario político de Colombia, y aparece con un discurso y una puesta en escena absolutamente natural, es un hombre, como se dice acá, fresco, un hombre calmado, un hombre que tiene posiciones muy fuertes, un hombre que a veces se exalta, es calmado, pero a veces se exalta, un hombre que propone una suerte de nuevo sentido común, para observar las cosas y para observar dónde están las raíces de los males que sufre Colombia, y a dónde hay que intervenir para establecer, digamos, algún principio de terapia sobre esos males, y poder responder, pues, fundamentalmente a las necesidades de la mitad del país, que es como 22 millones de habitantes que están en una pobreza dura en este país. Más o menos ese es el personaje, si lo querés definir, yo digo que es un hombre de centro, pero de una nueva versión de centro, que se parece un poco a lo que fue, en una versión más contemporánea, pero a lo que fue a mediados de los 90, la tercera vía de Tony Blair, la que adoptó Clinton en Estados Unidos, donde un tipo que viene de, digamos, del sector liberal, se apodera de todos estos temas, del sector conservador, y establece una suerte de, mirá, te lo ofrezco completo y en dosis dobles, ¿no es cierto? Yo recuerdo, cuando fui a cubrir la elección en Brasil en el 2018, Bolsonaro, que aparecía, no era un outsider, porque venía de la política hace mucho tiempo, y no los estoy comparando, para nada, sí tenía una estrategia muy fuerte de redes, y se diferenció mucho del candidato del Partido de los Trabajadores. Algo parecido pasa en Argentina, con Sper, con Milay, que sí son esquemas de ultraderecha. ¿Por qué lees más fácil a los fenómenos no tan conocidos dentro de la política, entrar en las redes? ¿Hay una mejor utilización? ¿Cuál vendría a ser la eficacia de esa herramienta? Mira, fundamentalmente, la clase política tradicional aburre en su discurso y en su discurso instalado en redes. La aparición de este tipo de personajes, que son primariamente disruptivos, en el caso de Rodolfo, un hombre de una sencillez total en el planteo de las cosas que le propone al país, lo que hace es, te dije hace un momento, sorprende, abre un hueco de atención. Es casi que un principio primario para capturar la atención y seguirla sosteniendo. ¿La atención está con vos o la atención se va por otro lado? Y a donde se va la atención es a donde ocurren las cosas. Si vos retenés la atención, vas bárbaro. Si no la retenés, estás complicado. ¿Qué le responde a aquellos que hablan de Hernández como el Trump colombiano? ¿Qué dice esa comparación? Pues tiene dos o tres características que empatan. Una es que es un hombre que viene de la construcción de grandes ejercicios y eso. Un hombre, bueno, al contrario a Trump. Trump heredó y después siguió el camino. Rodolfo es hijo de padre y madre de campesinos, que se hizo a sí mismo. Pero tiene una característica fundamental. Cuando irrumpe, hablando muy de frente de las cosas, hablando de las cosas sin ningún filtro, te podría decir. Él lo hace utilizando la verdad. Trump lo hacía manipulando infinitamente la información y sin tener ningún tipo de tapujo para utilizar la mentira, la comunicación. Ahí está la diferencia fundamental. La proximidad es una proximidad de parecidos, pero no es de contenidos. Hay un plan para pensar una estrategia de campaña y ya la irrupción de Hernández muestra la efectividad de ese plan. Independientemente de si gana o no. Ahora, ¿cómo se piensa gobernar ya dentro del sistema, sin apoyos o sin parlamentarios? ¿Hay una estrategia para eso? ¿Se piensa? Sí. Rodolfo tiene un planteo. La mitad del país, en la última elección, en la primera vuelta, el 45% no votó. En realidad, lo que digamos la abstención del país ronda la mitad del país. Siempre. En esa mitad del país que no vota porque no quiere saber nada de la política, a la que denomina la politiquería, por las malas costumbres y demás de la clase política, a esa clase pertenece un montón de profesionales, gente muy capacitada, etcétera, etcétera, para ejercer las posiciones de gobierno. En el caso de Colombia, las posiciones determinantes, las cabezas de gobierno son unas 700 personas. Ok. La, digamos, la intención de Rodolfo es tomar la mayoría de esas personas de ese espacio que hasta ahora no ha sido parte de ningún gobierno, no se ha politizado y demás. Y algunas personas rescatarlas de la función pública actual o anterior e incorporarlas a ese equipo. Por ahí va la pelota.